Amigos, bienvenidos a USA en Español. El día de hoy les traigo un video bastante corto para mis amigos que reciben beneficios del Seguro Social y aún no han recibido el pago de estímulo económico de $1,400. Quédense hasta el final del video para que conozcan los detalles del último anuncio que ha hecho el IRS con respecto al pago de estímulo económico que ustedes deberían de estar recibiendo próximamente. Recuerden suscribirse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan estos videos con la mayor cantidad de personas para que todos podamos estar informados. Pues comenzamos y les cuento que aquellas personas que reciben ayuda federal a través de la seguridad de ingreso suplementario, también mejor conocido como el SSI, o el Seguro de Discapacidad del Seguro Social, conocido también como el SSDI, pueden esperar recibir su tercer pago de estímulo económico de la misma manera que estas personas reciben su beneficio regulares. Recibo comentarios y preguntas todos los días acerca de cómo van a recibir estas personas el cheque de estímulo económico, si lo van a recibir por correo postal, si lo van a recibir a través de la tarjeta prepagada. Pues el IRS lo que ha anunciado, esta última comunicación que ha entregado a la opinión pública, le está diciendo a los beneficiarios del Seguro Social que van a recibir el estímulo de la misma manera que ustedes reciben sus beneficios mensualmente, beneficios del Seguro Social. Los beneficios federales generalmente se distribuyen a los destinatarios del SSI y del SSDI a través de su cuenta de tarjeta Direct Express. Entonces, para mis amigos del Seguro Social, beneficiarios federales del SSI, el pago del estímulo económico lo deberían de recibir de esta misma forma. Por supuesto, como yo siempre les digo, lamentablemente en este tema del estímulo económico 2 más 2 no son 4. Lo que quiero decir es lo siguiente. Puede ser que haya personas beneficiarias del SSI que no lo reciban de la misma manera. Pero en general, lo que debería hacer, según ha anunciado el IRS, es que la mayoría de estas personas deberían de recibir los 1,400 dólares de esta misma forma que reciben sus beneficios federales. Fíjense lo que dijo la Oficina del Servicio Fiscal de los Estados Unidos. Los pagos de beneficios federales como el Seguro Social, la seguridad de ingreso suplementario y los veteranos deben de recibir su pago electrónicamente. Debe hacer que el dinero se deposite directamente en un banco cooperativa de crédito. La cuenta de este banco obtenga su dinero cada mes en una tarjeta de débito prepagada Direct Express. Eso es lo que ha dicho la Oficina del Servicio Fiscal de los Estados Unidos. A mí me parece muy importante para todas las personas que reciben beneficios federales del Seguro Social y que aún no han recibido el estímulo económico de 1,400. Quería traerles esta información para que sepan que estoy muy pendiente de cuando salga la fecha oficial del pago. El IRS dijo a principios de marzo que la mayoría de los residentes que recibieron beneficios de SSI y SSDI en 2020 no deberían tener que tomar ninguna medida para obtener su tercer pago de estímulo económico. También recibo preguntas y comentarios muy seguidas de personas que me dicen debo de registrarme en algún sitio. Debemos de colocar los datos en algún sitio para que nos envíen el dinero. Pues el IRS está diciendo nuevamente que si estas personas recibieron beneficios en 2020 no deberían en principio tener que tomar ninguna medida. Simplemente esperar que los pagos comiencen a salir y puedan llegar directamente a estas cuentas. Fíjense lo que dice el IRS. El Seguro Social y otros beneficiarios federales generalmente recibirán este tercer pago de estímulo económico de la misma manera que sus beneficios regulares. La fecha de pago para este grupo se anunciará próximamente y esa es la información que tenemos. Amigos, el IRS ha dicho vamos a anunciar próximamente la fecha exacta en la que los beneficiarios del Seguro Social van a recibir el pago del estímulo económico porque yo estoy muy seguro que muchos de ustedes que me están escuchando en este momento están esperando este dinero porque lo necesitan de una manera bastante desesperada y yo tengo que hacer una crítica constructiva en este momento. Yo creo que el gobierno federal y el IRS tuvo que haberle mandado el pago de estímulo económico primeramente a los beneficiarios del Seguro Social, a nuestros abuelitos, a las personas discapacitadas porque ellos son las personas más vulnerables en este momento por la pandemia. El IRS enviará automáticamente los pagos del tercer estímulo a aquellos que no presentaron una declaración de impuestos este año ni el año pasado pero que son beneficiarios del SSI, el SSDI, jubilación ferroviaria y también beneficios de asuntos de veteranos. Lo que quiere decir para todas estas personas que acabo de nombrar no importa que ustedes no presenten declaración de impuestos, el IRS igualmente les va a enviar el pago del estímulo económico en cuanto anuncien la fecha. Estén muy pendientes de este canal Usa en Español que en cuanto el IRS anuncie la fecha oficial del pago les vamos a traer a ustedes un vídeo para que puedan saber cuándo van a recibir este dinero en su cuenta. Recuerden suscribirse a Usa en Español, denle clic al botón de like, que enciendan la campanita y compartan este vídeo para que todos estemos informados. Muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad.